En esta ocasión vamos a explicar brevemente cuál es el verdadero significado de la primera palabra del libro del Génesis, que quiere decir Berashitz. Para el efecto nos vamos a guiar por un libro llamado Glosario Teosófico, que es parte de la literatura de la sociedad teosófica fundada por la señora Elena Blavatsky. Ella es una experta en símbolos y era un experto en filosofías esotéricas, orientales, comparadas. Es una autoridad en el tema y este diccionario es uno de los más autorizados sobre temas esotéricos de todo tipo. Pero veamos lo que dice sobre la primera palabra del libro del Génesis, Berashitz. Y dice, la versión autorizada inglesa, lo mismo que las españolas de Celo, Cipriano de Valera y otras, traducen esto, entre comillas, como en el principio. Pero esta traducción es impugnada por muchos hombres doctos. Por ejemplo, Tertuliano daba por bueno la traducción que quería decir en poder. Crocio, otro escritor, la tradujo como cuando al principio, pero los autores del Targún de Jerusalén, que debían de haber sabido el hebreo como el que más, tradujeron de esta expresión como en la sabiduría. Y Godofredo Higgins, en su Anacalpipsis, insiste en que Berashit es el signo del caso hablativo, o sea, cuyo significativo es, entre paréntesis, en y ras, rasit, un término antiguo equivalente a chocmac, sabiduría. Berashit, o Berashet, es una palabra mística entre los cabalistas del Asia Menor. Así pues, ese más o menos nos da una idea de lo que pueden ser los distintos significados que se le dan a las traducciones de las palabras del Génesis en la Biblia Judía. ¡Gracias!